Subliminalmente estoy atendiendo Porque incluso cuando no te escuchaba Luego me acordaba, luego me acordaba Entiendo que digas que soy un desastre Pero es mi cerebro, no me siento responsable Si te calmas y dejas que te lo explique Verás los insondables misterios de la psique Lo que me has preguntado No lo he oído